Este fin de semana, en el lugar denominado Puente Cagachupa, de la vía Juliaca-Cusco, en el kilómetro 1152, una camioneta y placa de rodaje V40-212, marca Renaul, modelo Duster, se despistó y cayó bajo el puente mencionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.